Un grupo armado asesinó a cuatro policías en un retén del estado de Veracruz, en el este de México, así como a otros dos civiles que iban pasando por el lugar, informaron este jueves fuentes del gobierno estatal. La agresión tuvo lugar el miércoles cuando los pistoleros abrieron fuego primero contra un policía mientras que los otros tres uniformados murieron al tratar de repeler el ataque, dijo a la AFP un funcionario estatal que pidió guardar su anonimato por no estar autorizado para hablar del tema. Lamentablemente, otras cuatro personas resultaron heridas en el ataque, según datos consignados en un parte policíaco, cuatro de las personas fallecidas eran policías. Pasco Hoy, Veracruz que se extiende sobre la costa del Golfo de México, es una de las regiones más violentas del país debido a la operación de grupos criminales que la consideran estratégica para el paso de drogas y el tráfico de migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. Según cifras oficiales, más de 200.000 personas han sido asesinadas en México desde que en diciembre de 2006 el gobierno lanzó un polémico operativo militar para combatir las mafias de narcotraficantes. El conteo oficial, sin embargo, no distingue cuantas han sido víctimas del crimen organizado, podría interesarte, inundaciones dejan más de 100 muertos en Japón Sam Alvarado.